Eh, pues al pico nevado creo Bueno, antes de ir al pico nevado Voy a hablar con el Goron este que estaba Ah, tal que aquí Todo desesperado Ah, Gorons ¡Woooh! ¡Goro! ¡Aquí arriba, Goro! ¡Aquí arriba, Goro! Dejad de terminar todas las frases con Goro Siento molestarle desde este lugar tan alto, Goro Pero tengo mucha hambre y me he quedado atrapado aquí, Goro Vale Pues ya me dirás como solucionamos tu problema Amigo mío Así que paso de ti y me voy a la montaña A ver a los Goron que no son inútiles Y se quedan atrapados ahí arriba ¡Ajá! Vale ¡Cuidado! Cerrado al público en general y a aquellos que no puedan Realizar el salto Goron ¿Cómo mierdas? ¡No, no! Te he visto demasiado tarde Ven aquí, hombre Simpático Este árbol está un poco precario ¡No! ¡Me pudo el ansia! Vale He aprendido la lección He aprendido la lección No meterme para allá Ahora, no puedo ir por ahí Creía recordar que podía ir directamente para allá Me he saltado algo ¿Dónde está el camino que sí podía seguir? Por aquí detrás A ver qué hay Hielo Sí Un puzzle de saltos de hielo que me lleva a una cascada congelada con la que no puedo hacer nada Y por aquí Camino al pueblo Goron Vale Es por aquí donde tenía que haber ido Pensaba que tenía que ir para arriba Pero ahora por atrás El pueblo Goron No está encima de la montaña Está antes ¡Ey! ¡Eso es cabrón! Bien Por ahí arriba no puedo avanzar Así que no lo voy a intentar ¡Tú! Manitos golfos Este enemigo no me mola Espérate un momento Con el arco No te cubras, hombre Vaya, ha sido efectivo No recordar que murieran de un golpe ¡Tú! Tengo unas cuantas rupias Estúpido tingle Baja aquí que hablemos De hombre a... Lo que quiera ser que seas ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? ¿Hada blanca? Señor, es usted por casualidad Un hada del bosque ¡Oh! Mi nombre es tingle Creo que soy lo mismo que usted, señor Un hada del bosque Desgraciadamente, aunque ya tengo 35 años Todavía no ha venido ningún hada hasta mí Mi padre me dice que tengo que crecer Y actuar de manera acorde a mi edad Pero ¿por qué? Porque tingle es la reencarnación de un hada Mientras espero a que llegue mi propia hada Vendo mapas para ayudar a mi padre ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Es muy agraciado por tener un hada Lo sé, lo sé Debemos ser amigos Sí, sí, a cambio Le venderé un mapa muy barato Como señal de nuestra amistad Compraré uno de los mapas de tingle El pico nevado Porque es donde estoy Y donde debo estar Así que no me vendría mal Saber más o menos Mi localización actual Bien, venga a verme de nuevo Tingle, tingle Esas son las palabras mágicas que tingle He creado No se las robe Ya lo sé No es la pena Es que hablo contigo desgraciadamente Para mí No había un wolfos Ajá Tú, dame tu orto Dame tu ojo Vete, vete Vete Veste No te quiero ver Estúpido perro Hombre Ven aquí Ven aquí Ahí está Atácame Que me ataques ¿Por qué no me atacas? Ya está Ahora costa más derrotarle No quiero gastar flechas Tontañas tampoco Vale Avancemos Al El Pueblo Gorón Hay una Hay una bola de nieve Ahí no hay pendiente ¿Cómo puede? La bola de nieve tiene vida propia Es más Como lo vea Como lo vea Subiendo La cuesta está inclinada Hacia arriba Me cago Ah, ya vendrá Eh, espérate Cámara No me Vale, por aquí Definitivamente no es No recuerdo El pueblo Cómo era Nada en absoluto Así que supongo Que golizmearé No me voy a pegar El salto para abajo Voy a ver A dónde me lleva Ah Prefiero saltar Para abajo Ahora mismo No hay ningún otro camino Que explorar Antes de que el tío Ese me interrumpa Podría ir para abajo Pero voy a ir Por ahí Si sigo normal Bueno Voy a recorrerme Esto normal Para adelante No 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 Entablezcas Contacto visual Ajá Yuh He pasado de él Como de la auténtica mierda Estupendo Quiero Quiero ver primero el pueblo Y luego ya A ver qué hostias Me dice El pavo este Aunque probablemente No Haya nada De No puedo abrir esto Santuario Goron Por favor Busca el portero arriba, o sea, no puedo abrir estúpidas bombas o sea, un montículo de nieve cuando me ponga a equiparme de bombas y romperlo todo me puedo morir, y luego en el futuro puedo abrirlo sin necesidad de bombas, o sea que no voy a malgastar por ahí tampoco puedo hacer nada creo que no me queda más remedio bueno, tío, se te vea la legua que estás escondido debajo del suelo y aún así he dejado que me pegues voy, oh, espérate un momento eh, tú, quieto venga ya, tío au, que leyes de la física estás utilizando no es posible no, o sea no, no debes existir me niego a creerlo ay, que bien me cubro con el escudo y exploto a veces, es que no llevo equipa la máscara listo de mí a que me quite vida le ha dado igual tío, esto tiene que ser luego algo aunque no recuerdo una bola aquí siguiendo su ruta todo feliz sin que le importe nada pero bueno, voy a hablar voy a hablar ya con Caepora Gaebora hola, simpático tal vez recuerdes que he pasado de ti como de la auténtica mierda es mentira, era otro, no era yo háblame no me habla ahora siquiera te has enfadado te has tomado mal tengo que hablar yo contigo ¿en qué universo estamos? este es un universo alternativo sin duda ah, ahora uhuuu nos encontramos de nuevo niño hada te han sido de ayuda mis estatuas de piedra bueno, parece que tienes la fuerza para cambiar el destino de esta tierra tal y como yo esperaba pero el camino es mucho más desafiante te aguardan muchas pruebas por favor, mira estos Goron que están a tu alrededor no veo a ninguna esta tierra está condenada a ser cubierta para siempre por un hielo y la nieve será una tierra donde nada vivo podrá sobrevivir sin coraje y determinación seguramente te derrumbarás por las condiciones extremas pero el coraje y la determinación brillan en tu interior así que eso es otra historia ¿vas a continuar? no veo por qué no uhuuu es un chico de múltiples virtudes bien, quizás no tenga suficiente fuerza para cambiar el destino de esta montaña después de todo comenzar ¿ha dicho que no? ¿o ha dicho que sí? le acabo de cambiar el sentido de la frase comenzaré a volar ahora hacia ese santuario de ahí enfrente así que sígueme no te amilanes ante las apariencias en lugar de eso deja que tus sentimientos te guíen y el camino verdadero se abrirá ante ti ¿estás preparado? sígueme le cambia la voz a Juan Tonaco vale está poniendo las plumas en el aire ah, no dejan sombra qué idea más inteligente porque en realidad me agarro a la nada la idea de esto es como uhuuu ponte en las plumas como creo yo que la idea era como uh, está hace pie encima de las plumas ni siquiera hay pluma en esta creo que la he empujado hacia el barranco a la pluma he tirado la pluma a la mierda no veo ¿han desaparecido las plumas? ¿han desaparecido las plumas? lo he hecho demasiado lento pues yo lo yo lo casi vale, otra vez ¿me puedes dejar las plumas otra vez? parece que las cosas no te van bien uhuuu no temas nunca van bien la primera vez pero eso no significa que sin impacientarte la impaciencia produce ese sosiego y distrae el corazón me he he hecho todo lo contrario a impacientarme he ido lento entonces tus plumas han desaparecido no se vea que tus plumas desaparecían o eso hay algún bug gráfico que deja de verlas a ver esta vez rápido no tan rápido es que macho si me paso creo que tener la capucha de conejo aquí está actuando en mi contra porque me paso de rosca así mejor no no madre mía Link como te gusta liarla es que si ruedas y saltas llegas más lejos y he rodado y no tenía que haber rodado porque me paso me paso de me paso de donde tenía que llegar uhuu me he asegurado me he asegurado de que tienes coraje y determinación desde ahora no deberás dejarte engañar por las apariencias debes creer en tus sentimientos ahora entra en el santuario algo que te ayudará en tu aventura está en su interior usa ese objeto cuando vuelvas aquí bien y ahora un momento al que le tengo un poco de pánico primero bueno vamos a reventar estas cosas gratis para que me den más bombas vamos a coger lo que hay aquí y a ver que ocurre tanana lente de la verdad bueno lupa de la verdad mira a través de ella para poder ver los misterios que son invisibles al ojo colocan a ence para usarla gasta poder mágico etc igual que en lo que hay en off time funcionará o será igual que en lo que hay en off time voy a explotar oh 50 rupias guay mi cara me parece que no funciona la sombra la veo o sea que al enemigo el enemigo sigue siendo jodidamente invisible oh no oh dios no es una ah mierda claro tengo que esperar que se dé la vuelta no se ha dado la vuelta no veo las cosas invisibles con la lente de la verdad porque lo tengo bugueado bien pues aquí hay un cofre invisible que he tenido que saber que he estado ahí por intuición porque no me funciona la lente de la verdad es más me funciona peor que en el lo que hay en off time en el lo que hay en off time las cosas invisibles las veía en el las cosas visibles eh a ver las las paredes que eran visibles que en realidad eran invisibles se volvían no se volvían invisibles pero las las paredes las cosas invisibles si que las veía ahora estoy jodido porque ¿os acordáis de lo que he saltado? son bloques invisibles que debería estar viendo no los veo estupendo estupendo ya me dirás como hacemos esta movida puedo interactuar con las cosas invisibles pero pero no puedo verlas vamos a utilizar la memoria que bien utilizo la memoria pensaba que había un bloque definitivamente vamos a llegar vamos a llegar lejos vamos a llegar muy lejos salta por lo menos tenemos un problema grande 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 vamos a hacer una cosa vamos a pausar aquí un momento vamos a ver que ocurre madre mía locura 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 vale ya está después de tocarle algunas cosas al emulador que por lo visto tenía mal configuradas la lente de la verdad ve cosas y mira el fantasma estaba jodidamente ahí delante al que tengo que hablar después bien tengo las lentes de la verdad funcionales lo cual es novedoso para mi pero es necesario para esta zona o sea que he tenido que arreglar el problema que tenía con la lente de la verdad ahora vemos que en lugar de estar encima de plumas estábamos encima de bloques aunque era evidente porque me agarró del borde de ellas muchas veces hola como te va tú antes no estabas aquí me gustaría un poco bueno da igual hablemos 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 oye link hola ajá a esta distancia sí vale este tío es como el alter ego más o menos del líder de los gorons en el como se llamaba darunia es más o menos el alter ego de darunia una especie de alter ego de darunia o algo así en su universo solo que este está un poco más muerto pero bueno como me voy diciendo que voz le pongo no lo sé es posible gorro puedes verme gorro si de verdad puedes verme entonces sígueme gorro iré rotocándolo un poco me hago vuela corre corre yo te sigo estoy gastando magia por utilizar la lente de la verdad todo el tiempo pero ahora puedo usar la lente de la verdad lo cual es nuevo para mí así que debo usarla no corra no corra fantasma ah puedo dar vueltas encima de los bloques de nieve y así no gasto la espada o cogerla sin venir a cuento corre link me tenía que haber puesto la capucha de conejo no sé por qué no lo he hecho no sé por qué no lo voy a hacer ahora mismo así mejor sigue al fantasma ¿dónde estás? ¿dónde pijo se ha ido? me acaba de despistar un fantasma que extraño el hielo se había vuelto invisible durante un momento lo juro supongo que se habrá vuelto ¡ah! ¡ah! ¿con qué eres tú? tú eres tú estabas empujando al... no tú lo estás atravesando vale es casualidad justo que te haya visto parecía que estabas empujando la roca campeón y estoy dando vueltas en círculo como es un normal tengo que llegar a la salida más cercana pero digo de repente se ha puesto a empujar la bola de nieve sin venir a cuento por ahí vienes venga no link 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 cuidado vamos tío venga claro te estoy esperando yo a ti ¿puedo hablar mientras te pueden interrumpir? ¿no? ¡ah! vámonos se me ha quitado ¿dónde? ¡ah! ¡hola! estoy gastándome la magia con la lente que mira que no gastan corre no te metas al agujero que no puedo entrar vale bien necesito magia urgente bien estupendo soluciona el problema superada la crisis tengo poquita vida me estoy dando cuenta ahora vamos no te has presentado por cierto no sé cómo referirme a ti pero te voy a llamar te voy a llamar ¿cómo se llamaba? Darunia ¿no? el el original el del universo normal de toda la vida era el corón ¿no? se llamaba Darunia me parece que se llamaba Darunia le llamo Rex pero Rex el del Mass Effect con W Grex pero se dice Rex se pronuncia Rex es lo que tiene como tú eres su versión de universo paralelo te voy a llamar Riv ahora mismo me parece a mí luego ya hasta que te presentes porque se te ha olvidado decirme quién coño eres y no sé plataformear en hielo está frío Link está frío sal de ahí sal de ahí sal de ahí ¿no te quita vida? anda yo pensaba que te quitaría vida estar en el agua congelada ahí está como un campeón sube las bloques de hielo se mueven lo cual no es óptimo bueno sube por inspiración divina macho las capuchas de conejo a veces no es buena usualmente lo es a veces es es imposible plataformear en esto porque te pasas de rojo con una barbaridad entre el hielo y la capucha de conejo y la plataforma que tengo que saltar estaba ahí todo este tiempo y he pasado de ella como de la auténtica mierda bien ahora es cuando vale no te vayas cuidado por aquí arriba aunque no lo he visto subir sé que está por aquí arriba pero juraría que en el en el en lo que in of time no había agua congelada también que sí que te quitaba vida vale escaleras invisibles por esto es por lo que he tenido que cortar un momento el vídeo para solucionarlo porque es que sin la lupa sin la lupa bien sin buguearse en el lo que in of time tiene un pase aquí es imposible pasarse esta zona sin la lupa o sea no hay huevos te faltan los santos cojones para pasarte esto creo que he cogido las rutas buenas y todo esto nada mierda son caminos que tienes que elegir izquierda o derecha si tienes suerte o te acuerdas lo haces a la primera si no pues llegas a un camino sin salida y te jodes y a volver y he tenido suerte no recordaba el camino o sea he dicho izquierda derecha izquierda o al revés derecha izquierda derecha porque sí vale vosotros se dice verdad no hace falta que utilice esto esta es la tumba donde descansa un héroe Goro Goro vine aquí para arreglar el monumento al gran héroe Goro pero la ruta de vuelta quedó bloqueada por la nieve y no pude regresar al pueblo Goro y lo que es peor mi hermano se congeló por el frío Goro tal y como están las cosas yo también me voy a congelar Goro oh Goro en ocasiones como esta desearía tener un poco de agua de manantial caliente que encontré bajo la tumba del héroe Goro tú estás al lado de la tumba y me estás diciendo que hay agua de manantial caliente bajo la tumba ¿por qué no das tres pasos para dentro y te metes en el manantial y coges agua para tu puto hermano eso lo digo ¿sabes? ¿el amor fraternal te va a hacer quedarte aquí fuera congelándote como un subnormal o puedes salvar a tu hermano ahora mismo pero el manantial ah vale esto tiene más sentido pero el manantial está cubierto por la lápida Goro no puedo mover una lápida tan grande como esa yo solo Goro pero creo que eso es lo que quiere decir el propio Goro no sirve de nada llevar en las rocas rotas Goro que buena pose tiene el hermano échate una si está buena la congelación en este juego es un poco extrema además más no no ay no leo